COPE SORIA 88.9 y COPE UXANA 95.2 Alfonso Garzón, director de organización y comunicación del barco de Escuela Tila. Buenos días. Muy buenos días, Tocayo. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Ya de vuelta por España, ¿no? Alegre de estar por Soria, sí señor. De vuelta por aquí porque, bueno, tú eres de aquí de Soria, como hemos dicho antes, pero no estás viviendo aquí. Eres uno de esos sorianos que está viviendo fuera. Exactamente. En Berlín me hallo por el momento, pero bueno, como este proyecto me lleva a muchos sitios, no sé dónde acabaré, sinceramente. Ahí está. O sea, que podemos decir que el soriano con sede, entrecomillada, provisional en Berlín, ¿no? Sí. Soriano por el mundo. Sí. ¿Y qué tal por allí? ¿Contento? Muy bien, muy contento, muy contento. De hecho, cuando empecé con el proyecto de Atila, trabajo desde casa, así que podría vivir donde quisiera y sigo por allí porque la vida es muy cómoda allí. Alemán, ¿qué tal hoy vamos? Bien. Bien, ¿no? Sí. Uy, madre mía. No me hagas decirte aquí una frase. No, 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 no. No te voy a decir porque me puedes engañar, o sea que... Porque yo no tengo ni idea de alemán, o sea, no sé ni cómo se dice hola. O sea que... Bien, vamos. Sí, ¿no? ¿Cómo se dice hola? Hallo. Ah, bueno, pues no es tan... Viguitos, tío. Vale, ya. Ya no sé qué más he dicho. Vamos a hablar de este barco Escuela Atila. Como decíamos antes, hace un tiempo estuviste por aquí, nos estuviste contando este proyecto, que además nos gustó un montón, me parece chulísimo. Y vamos a recordarlo un poquito. Para todos esos que no te escucharon ese día o que no lo recuerden, cuéntanos, ¿qué es este barco Escuela Atila? A ver, la Atila es una goleta clásica de madera de 31 metros, que se construyó aquí en Soria, de hecho, se empezó a construir con madera de vinuesa, y luego la botadura se hizo en Lequeitio, en el País Vasco. Durante muchos años no se dedicó, la idea era dar la vuelta al mundo y luego dedicarlo a barco Escuela. Ese plan no se hizo, no se dio la vuelta al mundo, pero el año pasado, en 2013, el sobrino del señor que lo construyó, que es ahora mismo el capitán del barco, decidió dedicarlo a ser barco Escuela, y además barco Escuela a nivel internacional. Y es lo que hacemos hoy en día. Somos de los pocos, yo diría, el único barco español que se dedica a la vela de formación, que es coger a chavales sin necesidad de convertirse en marineros, sin aspiraciones a ser marineros, ni experiencia previa, no se necesita ningún tipo de experiencia en el mar, se pueden montar como parte de la tripulación a vivir una experiencia vital, que les ayuda a aprender comunicación con otra gente de su edad y de otras edades, aprender trabajo en equipo, porque es muy importante, aprender el coraje de estar en el medio de la mar y estar arriando y subiendo las velas, y también liderazgo, porque pasado un tiempo pueden pasar a ser líderes de una de las guardias de navegación y aprender de primera mano practicando lo que es liderazgo, que para gente joven es un aprendizaje esencial. Sí, además que hoy en día eso está muy en moda también. Exactamente, es educación, porque nosotros tenemos claro que esto es un proyecto educativo, pero de forma diferente, es una educación alternativa, que nos creemos muchas veces que la educación solo es o en el colegio o en la familia, y hay muchas otras formas de hacerlo. Sí, señor. En este caso, en un barco, en el medio del mar, y de forma mucho más interesante. Sí, señor. Nos quedamos también con eso, que también es muy importante lo que has dicho, no es un barco al cual tú vayas para decir, bueno, pues yo es que quiero dedicarme a la mar, quiero pasar mi vida en un barco, trabajando en marina, trabajando en lo que sea, y esto es un comienzo, esto es para vivir una experiencia, no tiene nada que ver con eso. Exactamente, es una experiencia inolvidable, porque además lo suelen decir los propios aprendices que se montan, y yo este año he estado embarcado en varias ocasiones, y casi todos se desembarcan de la tila diciendo, esto es impresionante, es una experiencia inolvidable, y realmente yo creo que es muy educativo, tenemos gente de todas las edades, pero nosotros no solemos enfocar a jóvenes porque esto les curte, que se suele decir el carácter. El barco, como decías antes, se hizo en Soria, se hizo con madera de vinuesa, luego se acabó en el País Vasco. Cuando estuviste por aquí nos explicaste la ruta que tenías en 2014, a mí me llamaba la atención, si te acuerdas, Alfonso, que ibas a quedadas, voy a decirlo así, corrígeme porque no sé exactamente el nombre, de barcos antiguos, de barcos, y ahí va a estar un barco con madera de Soria presente. Exactamente, nosotros nos dedicamos, lo hicimos ya este 2014 y lo vamos a hacer el año que viene, vamos a regatas de barcos clásicos, regatas de barcos escuela y concentraciones de grandes veleros. El año pasado, o sea, este 2014, estuvimos en el Mar Negro, cruzamos de nuevo todo el Mediterráneo para ir hasta el Mar del Norte, hasta Noruega, y luego estuvimos en otra regata muy importante que entró hasta la propia ciudad de Londres, que de hecho en nuestro Facebook tenemos un vídeo pasando por debajo del Tower Bridge, del puente de la Torre, que eso fue un momentazo también. Qué bueno. Para todos aquellos que nos estén escuchando y que llegan, bueno, a mí es que esto me gusta, yo igual quiero apuntarme, bueno, pues que sepan que en este 2015 también va a haber rutas, que además a mí aquí me las has traído y digo, bueno, ojo que no vais a hacer aquí kilómetros o millas, mejor dicho. Pues sí, este 2015 tenemos Puerto Base Bilbao, porque tenemos un acuerdo con el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, y desde ahí vamos a salir en mayo, visitaremos el oeste de Francia, luego estaremos un tiempo por el mar de Irlanda, entre Irlanda e Inglaterra, visitaremos Gloucester, Dublín, Belfast, luego iremos hacia el norte y llegaremos hasta Noruega, hasta el norte de Noruega, en un evento bastante conocido que son las Tall Ships Races, y luego bajaremos por Dinamarca, y llegaremos a dos eventos muy grandes, uno es Seil Bremenhaven, 2015, en Alemania, cerca de Bremen, es el puerto de Bremen, y luego Seil Amsterdam, 2015, eso es en agosto, y por ejemplo Seil Amsterdam es un evento, es el evento marítimo más multitudinario del mundo, solo se celebra cada cinco años, y para que te hagas una idea, en el anuncio hay un vídeo así súper bonito en Youtube, que dicen que esperan 15 millones de espectadores en una semana, en Amsterdam, eso es uno de los sitios, también vamos a volver a entrar a Londres, porque lo de pasar debajo del puente de la torre, y eso va a ir a ganas otra vez, ¿no? Exactamente, lo vamos a volver a hacer, también a finales de agosto, 2015, y lo que has dicho, quien se quiera apuntar, la forma es muy fácil, nuestra web, que es Atila Ship, Atila con Y, que muchas veces la gente lo escribe con I latina, Atila con Y y luego Ship, o también, básicamente en Google, si ponemos barco escuela Atila, Atila con Y, sal, o sea que... Atilaship.com, ahí pueden entrar, si lo ponen en Google, como dice Alfonso, pues también lo van a poder encontrar. Oye Alfonso, ¿hace falta apuntarse con mucha antelación? ¿Por qué lo tengáis previsto? ¿Fechas? No hace falta, pero si te apuntas con antelación, te sale más barato. De hecho, hasta... Eso es bueno. Sí, hasta final de enero tenemos descuentos bastante importantes en estas rutas que acabo de mencionar. En nuestra propia web hay una sección que se llama rutas y reservas, y ahí se ven todas las rutas, el precio, y además pone, en muchas de ellas pone descuento, precio descontado hasta final de enero. O sea que comentarnos en la página web, ahí lo vamos a tener todo. Eso sí, claro, nos tendríamos que ir hasta Bilbao, me imagino, ¿no? Para salir. Exactamente, no, no. O sea, en realidad, nosotros, las rutas, cada parada en un puerto es una ruta. Las rutas duran, pues, una semana, entre una semana, o cinco días y diez días. Se suele recomendar que dos semanas es lo más óptimo, porque una semana se te queda corto. A mí me imagino yo. Exactamente. Y incluso hay gente que le apetece hacerse una ruta de un mes y visita varios puertos. Obviamente, en cada puerto que paramos, en el barco, o sea, la ruta incluye alojamiento, de manera que aunque estemos dos o tres días en un puerto, tú tienes alojamiento, por así decirlo, tienes hotel, estando en el medio de la ciudad, que es donde solemos amarrar a bordo de este barco, que además suele ser en un evento de barcos clásicos en el que el barco es una de las atracciones. O sea, que la gente va a esa ciudad a ver al barco y tú estás viviendo en el barco. Ahí está, ahí está. Fíjate, son unas vacaciones diferentes, ¿eh? Además que podemos escoger mes. Exactamente. Vamos a estar todo el verano, desde mayo, como te he dicho, hasta octubre. Luego, después de Londres, iremos por el sur de Inglaterra, estaremos un tiempo allí, luego visitaremos a Coruña, Santander y volveremos a Bilbao en octubre, noviembre. Y vamos, a nosotros encantados. Cuanto más tiempo se quiere animar la gente o mandar a sus hijos, esto es una experiencia. Claro, eso te iba a decir porque, por ejemplo, si me ocurre en verano, sabemos que los campamentos son muy típicos, tal cual, una experiencia diferente, hablamos de un barco escuela, por ejemplo, pueden ir unos chavales, por ejemplo, si me ocurren, 14, 15 años, en vez de un campamento, pues a estar con vosotros, a hacer esa ruta y ya estáis un mes con vosotros, por ejemplo, visitando diferentes países y en un barco escuela aprendiendo. Exactamente, aprendiendo además inglés porque nosotros intentamos embarcar a gente de diferentes países para que haya también convivencia internacional entre los propios aprendices y, por supuesto, la fecha, la edad mínima que se suele requerir para la mayoría de regatas es 15 años, pero a partir de ahí no hay edad máxima. De hecho, tenemos ejemplos de padres que se van a venir con sus dos o tres hijos y va a ser, nosotros hemos, este año, 2014, hemos tenido aprendices tanto de 15 y 16 años como de 80. Tuvimos un señor inglés de 80 años a bordo, un aprendiz más, si hacía falta limpiar, limpiaba, si hacía falta agarrar, me la cerriaba y se lo pasó, pipa. Qué grande, hombre, menuda experiencia. Una experiencia bonita, diferente, que hoy también queríamos presentarles y que queríamos recordarles con esta pedazo de ruta que nos estaba explicando aquí nuestro amiguete Alfonso Garzón. Tres W dobles, atila.com, si lo ponen en Google, Barco Escuela Atila. También van a poder entrar a la página web, ver toda la información, ver fotografías del barco, pero tenemos un poco de todo en la web, ¿no? Tenemos un Facebook plago de fotografías, muy divertido. También es Atila, si en Facebook buscan Atila con Y, les va a salir. Estamos por todos lados. Perfecto, ahí está. Oye, Alfonso, que ya te llamaremos cuando estés en algún sitio de estos. ¿Tú te vas a animar alguna a la que puedas, no? Sí, 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 a la que pueda. Yo visitaré los puertos en los que estén y en algunos seguro que me embarco. Oye, a la de Londres te veo este año. Seguro, seguro. Si quieres, os hago, hacemos una llamada desde allí. Bien, bien, bien. Me parece bien. Me parece bien. Dicho queda. Pues nada, Alfonso, que vaya todo muy bien. Gracias por haber venido, gracias por habernos lo contado. Disfruta estos días en Soria y nada, mucha suerte también con este proyecto y suerte en Alemania. Muchas gracias a vosotros por tenernos aquí y a ver si nos volvemos a ver. Eso.